La consagrada en el Festival del Litoral Tuvimos la suerte de que este año nos eligieran a nosotros y nos dieran esta mención de consagración en el Festival del Litoral Bueno, que es, estamos emocionadísimos, sonando un año bárbaro para la guitarridad y bueno, más contento aún de poder estar acá con el Padre colaborando un poquitito, aunque sea, para... Poder ayudar. Bueno, esa es la idea. ¿Qué están organizando desde la parroquia, Padre? ¿Y para cuándo? En conjunto con el grupo La Guitarreada estamos organizando un concierto de Navidad Solidario donde La Guitarreada va a hacer una presentación de Ariel Ramírez de la obra de Ariel Ramírez que se llama La Navidad Nuestra que tiene temas muy conocidos como la peregrinación, los Reyes Magos en vistas a ayudar, a beneficiar a las 13 comunidades de la parroquia Jesús Misericordioso ¿Esto va a ser cuándo? Este viernes 20 de diciembre a las 20 horas Bueno, ¿qué va a haber ahí? La gente que colabora, que compra una entrada que tan solo con 200 pesos puede ayudar a muchísima gente ¿Con qué se va a encontrar más allá de lo que decía usted? Se van a encontrar primero al ingreso, le invitamos a que vengan tipo 8 y media si bien 21 horas va a arrancar el concierto aproximadamente le invitamos a que vengan tipo 8 y media porque los vamos a recibir con una degustación de vinos y también algunos pan dulce caseros y algunos otros pan dulce que hemos conseguido de donación y que vamos a tener ahí preparados para compartir con quienes vengan para los adolescentes y niños va a haber otra bebida sin alcohol obviamente Bueno, ¿y cómo surgió esto de unirse la guitarreada con la parroquia para ayudar a la gente, a la comunidad? Bueno, tenemos la suerte de... la música tiene esa suerte como él es el padre guitarrero, porque él es cantor muchísimas veces nos encontramos con amigos en común muchos de la banda que están en la guitarreada son amigos de Padre Gerbe lo conocen de hace un montón de tiempo y bueno, por suerte nos fuimos juntando y bueno, siempre la idea de ayudar, que esa siempre tenemos, me parece, toda la gente y por ahí nos falta decir, bueno, acá tenemos que ayudar o acá porque por falta de intención o por falta de que salga esa oportunidad y justo con el Padre Gerbe que hace tremendo laburo él y toda la comunidad y toda su gente y bueno, como decían nosotros, simplemente colaborar con un poquitito y tratar de devolver todo lo que la gente nos da y todo lo que tenemos, gracias a Dios, así que bueno, contentísimo y esperar a la gente, va a haber vino, que le gusta a todo el mundo pan dulce, que le gusta a todo el mundo, música y sobre todo, bueno, que vamos a estar ayudando y colaborando todos juntos que es lo mejor Padre, un poco para que sepa la gente con qué va a estar ayudando a quiénes, digamos, cuál es la situación usted hablaba un poco hoy también de la situación de los merenderos que son siete que dependen de la parroquia donde está usted y además, bueno, la situación de la gente que vive en los barrios en las comunidades Sí, la parroquia Jesús Misericordioso tiene 13 capillas varias de ellas emplazadas en barrios humildes como el barrio Los Oleritos, el barrio Belén, el barrio Sol de Misiones estas comunidades a veces con lo que les ingresa en colectas, de misas y eso no les alcanza para solventar sus gastos ordinarios sobre todo luz, agua y con la particularidad de que en las mismas comunidades también funcionan algunos merenderos y algunas acciones de ayuda a personas carenciadas que no queremos que se corte eso por falta de agua, por falta de luz ni eso, ni tampoco las celebraciones que realizamos semanalmente en virtud de esa necesidad viendo que en enero y febrero en las misas generalmente ingresan menos de lo que ordinariamente ingresa decidimos realizar este concierto solidario para lo recaudado destinarlo directamente a esas comunidades ¿de qué forma lo hicimos? las comunidades están vendiendo las entradas cada comunidad vende para su propia capilla entonces, bueno, esta capilla vendió 25 entradas lo recaudado por esas 25 entradas va directamente a esa capilla que vendió las entradas bueno, y alguno que por ahí después ve, lee la nota, ve este video ¿a dónde, cómo puede hacer para adquirir las entradas? pueden acercarse a la Secretaría Parroquial de la Parroquia Jesús Misericordioso que está abierta de martes a viernes de 9 a 11 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde o pueden escribirnos por Facebook, a mis redes sociales aparezco como Padre Gerba, todo junto o escribirme a mi teléfono al 3764-816566 y me preguntan cómo hacemos para acercarles las entradas y ahí nos organizamos si las llevamos a cualquier lado no hay problema ah, bien, servicio de domicilio, completito y en cuanto a la organización del viernes, ¿está todo listo? o alguien que quiera colaborar con algo todavía puede hacerlo no, ya está todo previsto, organizado, tenemos los chicos del grupo juvenil que van a ser de mozos para ayudar a servir nos vamos a juntar a las 4 de la tarde a organizar bien las sillas para que todo el mundo pueda estar disfrutando del show sentados hemos decidido que el viernes también vamos a hacer la prueba de sonido y organizar todo lo que sea necesario para que llegado el momento esté todo en orden bueno, una linda oportunidad para al que no conoce conocer a la guitarreada, banda consagrada y al que lo conoce irá a disfrutarlos así que bueno, las últimas palabras les dejo a ustedes para que hagan la invitación a la gente bueno, primero decir que para mí es una alegría que la guitarreada esté haciendo esta presentación porque es una banda de un nivel excepcional que no tiene nada que envidiarle a ninguna banda a nivel nacional porque suena de una calidad increíble a nivel musical y también son excelentes personas esto que están realizando ellos lo demuestra y bueno, quisiera invitarles a toda la gente a que se acerquen a colaborar a pasar un lindo rato, a escuchar un poco de música y también ir cerrando un año ya en torno a la fiesta de Navidad y Año Nuevo compartiendo esta música tan linda de Ariel Ramírez que es la Navidad nuestra así es, y bueno, lo esperamos realmente como decía Gerba que bueno, va a estar lindo es un desafío grande para la banda porque nunca cantamos este tipo de obra así que bueno, surgió y bueno, por suerte ya está todo listo para que la gente disfrute y bueno, lo esperamos a todos simplemente a colaborar, a disfrutar y bueno, felices fiestas para todos y que el año que viene sea mucho mejor para todos